Bueno, continuamos en otra sección de IPEX Policial, vamos a estar hablando del tema del boxeador ex campeón, Welter, Carlos Tata Valdomir, que bueno, se está llegando a cabo el juicio por violación de su hija. Sí, ahora vamos a tener unas imágenes donde, bueno, se muestra al acusado entrando a recibir la sentencia tan empeorada por la familia, por la hija, que fue violada, fue comprobado la violación desde los 8 o 9 años. El ex campeón abusaba de ella y bueno, entró con una mirada provocativa, intimando a todos los periodistas, haciendo gestos, estando ahí la ex mujer, la hija, la verdad que una situación totalmente desagradable para todo el público. Pero bueno, gracias a la justicia que esta vez funcionó, le dieron 18 años de cárcel a este violador, porque ya podemos decirlo, es un violador, y por suerte su hija va a poder, aunque sea, descansar con un poco de tranquilidad por las noches, ¿no? Claro, sí, bueno, va a poder, le diríamos por una situación. Sabemos también que, bueno, su hija escribió una carta en su cuenta de Instagram, hablando más o menos de lo que fue su situación, refiriéndose al padre como su progenitor, y bueno, haciendo una breve referencia a lo que es, de haber sido un campeón, ahora pasa a ser un condenado. Sí, recordemos que él vendía plumeros y terminó siendo campeón del mundo, ¿no? Una cosa que la mayoría de los boxeadores, que vienen de las clases más bajas de nuestra sociedad, que se esfuerzan mucho para llegar a lo que fueron, ¿no? Y la mayoría terminan en un camino que no es el aconsejable. Tenemos muchos casos, tenemos al de Monzón con violencia, con muerte, tenemos a Lallena Barrio, lo tenemos a Roña Castro, tenemos muchos casos, y bueno, lo vamos a tener al Dr. Rolón en el próximo bloque para que nos enseñe a descifrar cómo es el mundo, cómo es la mente de un boxeador que viene desde abajo y tiene que lidiar después con una fama que no es fácil. Así que bueno, el Dr. Rolón va a estar en el próximo bloque dándonos a conocer un poco de la mentalidad de estos famosos, ¿no? Sí, por supuesto. Así que bueno, nos vemos en el próximo bloque para estar hablando un poco sobre psicología y un poco de estas cosas del deporte.